Bueno, contentos. Creo que al final nos tocaba una de estas también, que nos saliera cara. Creo que hemos sido el único equipo que ha ido a por el partido desde el principio. Después de dos horas de partido, pues bueno, creo que no lo merecíamos. Es verdad que hemos vuelto a regalar un par de goles y así es complicado contra un buen equipo que sabe manejar bien los tiempos del partido. Hoy lo ha demostrado que un poco ha jugado con nuestra desesperación. No es normal que un partido dure una hora en la primera parte y una hora en la segunda y los árbitros no pongan remedio porque al final, cuando nos damos golpe en el pecho que queremos vender este deporte, no creo que haya nadie que se pegue delante de la tele esperando como alguien se tarda un minuto en sacar de banda. Así que, bueno, al final yo creo que nosotros hemos intentado darle velocidad al juego. Hemos arriesgado última hora con portero-jugador y, bueno, quizás en la que no nos esperábamos pues ha venido el gol, pero creo que hemos hecho méritos antes para llevarlo al partido. Por lo menos la intención. ¿Qué cositas has visto diferentes respecto a los anteriores partidos jugados? Bueno, diferentes. Creo que hoy hemos jugado peor. La verdad que sí. Creo que hoy hemos jugado peor y hay que... y eso, pues bueno, también hay que admitirlo. Creo que hoy no hemos hecho un gran partido ni mucho menos. Hemos luchado mucho, no hemos contagiado de lo que ellos proponían y cuando te contagias, pues al final se igualan las fuerzas y ahí ha sido cuando ellos, pues bueno, han aprovechado esos dos regalos que hemos hecho el segundo y el tercero y casi hemos regalado el cuarto y creo que no hemos sabido aislarnos de ese partido que han planteado y creo que lo único que ha cambiado es que hemos jugado peor y hemos tenido un poquito más de suerte. Quizás lo hubiéramos cambiado para la semana pasada, pero bueno, no ha tocado esta y creo que son tres puntos importantes para seguir mirando por la octava plaza. ¿Recuperamos posición de play-off? ¿Qué cuentas tienes tú en la cabeza más o menos para intentar? No, cuentas ninguna. Si estáis viendo todos los resultados que hay todas las semanas, todo el mundo le puede ganar a cualquiera. Creo que la primera división, bueno, es que nadie te regala nada y bueno, insisto, en los últimos partidos hemos hecho grandes partidos para llevarnos los tres puntos y para pasar la eliminatoria y no ha sido así y al final esto es fútbol sala, que cualquiera te puede ganar y ya lo vimos la semana pasada. Bueno, Dani, enhorabuena por la victoria. Gracias. Otra vez los ocho puestos que te hagan opción al play-off, independientemente de la importancia de los tres puntos, ¿te ha quitado un peso de encima con la victoria de Valdepeña? Bueno, creo que los jugadores se lo merecían, insisto. Creo que los tres partidos que hemos jugado contra ellos creo que no han sido ninguno superior a nosotros. Es verdad que en el partido de Liga allí tuvieron un tramo donde fueron diez minutos donde fueron mejores que nosotros, pero ni en la Copa, en los dos partidos, ni hoy, pues, creo que han sido mejores que nosotros. Y tiene un equipazo y sale uno, como decía el otro día, entra otro y todo el mundo te pone las cosas difíciles porque tienen un gran equipo, pero creo que nosotros hemos propuesto más y hemos querido jugar más en estos tres últimos partidos. Así que creo que nos merecíamos ya, por lo menos, una victoria. También que no se nos olvide nadie que la temporada pasada ganamos uno y empatamos otro, pero no siempre es derrota contra Valdepeña. Último tres partidos de Liga, afronta la recta final con un equipo bastante mesmado en cuanto a lesiones. Sí, bueno, creo que no contra de lesiones, creo que más que nada de cansancio. Ellos la semana pasada tuvieron doce días, gracias al COVID del Pozo, para preparar la Copa. Nosotros tuvimos apenas cuatro. Hoy quizás, pues, nosotros también hemos sentido ese partido de la última semana. Y, bueno, más que lesiones, insisto, más es un poco el cansancio mental, cada semana te la estás jugando, cada semana te la estás jugando y eso también desgasta a los jugadores. Así que, bueno, espero que esta victoria venga bien y de cara a nivel anímico. Y ahora sí es verdad que me sigo acordando de esos partidos que se nos han escapado a última hora, sobre todo el de Córdoba y el de Zaragoza, que lo teníamos hecho. Y, bueno, al final, tenemos que seguir luchando para meternos ahí en los ocho primeros.